¡Valencia! Una carta de Valencia que se ha muerto el tío Ramón Ya se ha muerto el tío, 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 tío Ya se ha muerto el tío, tío, tío Que dice Soy su única familia y que me lo dejó Ahí tiene la herencia, herencia Ahí tiene la herencia, herencia Un tieso A pesar de mi apariencia soy un tieso de verdad Verdad que está tieso, tieso Verdad que está tieso, tieso Te espero que esta mi maldita suerte de golpe pueda cambiar Te va a quedar tieso, tieso Te va a quedar tieso, tieso Me deja una tierra, su fortuna y un inmenso dineral A ver que te deja, deja, a ver que te deja, deja Que vaya corriendo para el notario porque me lo va a entregar Me ha dejado mi tío de herencia Algo extraño, no sé de qué va El notario me ha dado una bolsa Y aquí hay porquerías nada más De fortuna me deja un paquete De dinero me deja un real Y por tierra me da una maceta Y un recuerdo de su funeral Muy poquita cosa Esa es la verdad Hay una chaqueta Pero esta es rosa Yo soy Anto y el bajito Él es gordo y yo del gao Mira si tiene delito la herencia que me ha dejado Y aprovecho la ocasión Doy un beso por mi tío Pobrecito Don Ramón Y aprovecho la ocasión Doy un beso por mi tío El pedazo de... Lo de la herencia ya me extrañaba Mi tío era un caso taludo Era tan bruto que no me hablaba Ahora que pienso mi tío era mudo Me preocupaba lo de la herencia A casi nadie quise decirlo No sé que salgan más familiares Y encima tenga que repartir lo malo Malo, malito, malo, malo Es mi tío Ramón Malo, malo, malito, malo, malo Es de condición Me da un real, me da sus cenizas Una maceta y una chaqueta Ya me podía mandar la viuda Que sé que tiene dos buenas tetas Aunque mi tío lo que me lega De buena fe y eso no lo dudo Pero esta herencia es una indecencia Se la podía meter el malo, malo Malo, malito, malo, malo Es mi tío Ramón Malo, malito, malo, malo Es de condición Malo, malito, malo, malo Es mi tío Ramón Malo, malito, malo, malo Es de condición Qué cabrón Malo, malo, malito, malo, malo La verdad es que el tío Ramón se las traía, eh Ha pasado el abuelo de la niña del Mercamona Sí, sí, la del Mercamona La pobre no, pero el abuelo sigue ahí ¿Tú te crees que iba a poner a alguien con esto? Nada, nada ¿Qué te pasaba? Ya ves Se colaba entero Bueno, pues ahí presentación de la burga El legado Ramón y de ambos cédules Montilla y nos vamos con Paso Doble ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale givers! ¡Ale! Coz正o ¡Ale! 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 Señor Presidente, le doy las gracias por marcharse y aprovecho la votación porque creo que hombres como usted sobran simplemente en mi nación. Yo no quiero un presidente que me siga recordando la larga sombra de Franco con aire de dictador. Yo no quiero un presidente que no proceda a razones y hace guerra por cojones aunque el pueblo diga no. Yo no quiero un presidente precario de imperialistas que asesine a un periodista y le consiente el error. Yo no quiero un presidente con ideas mercenarias mandando a soldados al frente como excusa humanitaria. Yo no quiero un presidente que no le avergüence sus decisiones y de forma puñetera cambiando hijos por bandera a esos hombres que murieran en sus malditos aviones. Aviones, aviones, tu despedida inmediata me suena que solamente estás huyendo como la rata y llévate en tu maleta. A Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella es un marioneta y quítate la raraña que verás en el espejo al cobarde primero de España. A Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella es un marioneta y quítate la rata y llévate en tu maleta. A Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella es un marioneta. A Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella es un marioneta. A Carmen Polo, Francisco Franco, a la botella es un marioneta. Yo quiero ahorrarme dinero el día de mi funeral, y le he dicho que en el nicho no vaya a ponerme tapa, porque el día que la muestra yo no voy a comer nada, no quiero cocer ni sofre, que me recoja en mi casa, yo quiero papas de masa el día que me encuentre mal. No quiero que me maquillen, ni me junten con incienso, que luego los gusanitos salen con sabor a queso, que el féretro no lo forre. No le pongas cierto ni tela alguna, me da dos cajas de pollo, que con tiempo yo me enrollo y me la forro a mi rollo, con el pellejo y la pluma, la pluma, no quiero bandas de duelo, seguro, que no me olvidan porque a todos les debo dinero. La florela está quitando, que soy alérgico y yo no quiero, después de muerto está tornudando, no quiero ni cruz ni santo. Y en vez de una coronita, que me traigan un par de cruzcampos. ¿Qué nos gustan los pasodobles surrealistas de la murga de Ángel Montilla? Tremendo, además le gusta mucho el licor, porque el otro día era la campana y hoy es la cruzcampo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Surrealista total, la historia de cómo quiere morirse, que no quiere pagar la funeraría. Y anda que el primero no ha dado caña a nadie tampoco. Caña de España. Un repasito, pero además le da caña de España. Nos vamos con los cumpleaños, vamos a reírnos un ratito con Montilla y su grupo. Por culpa de un accidente. Por culpa de un accidente. Por culpa de un accidente que he perdido todo mi rabo, manejo una operación por uno mejor, el doctor Chibarro. Y me dijo al operarme que me había puesto uno más grande, por lo visto de un donante que era cubano. Cuando en el espejo me miro yo, que alegro, incluso desnudo salgo al balcón, vacilón. No es por presumir, me han puesto un callarro que me impresiona y tiene la pena como si fuera el brazo de Conan. Que sin vivir, que sin vivir, la pichar cubano me queda mejor a mí. Y me estoy aprovechando porque me estoy cepillando a corbe sin dar yo entero. Me he cargado a la frutera, también a la panadera y a la mujer del portero. El doctor me preguntaba que mi mujer qué opinaba y le dije, tú estás loco. ¿Cómo voy a meterle a mi mujer la picha de otro? Pa' aprovechar la chaqueta y taparle los despechos. Yo me hagas y doblo el cobo y tuerzo un poco el pescuezo. La gente me ve pasar y me dice con coraje, mira lo que mal hecho está, que mal hecho está. Y lo bien que le sienta el traje. Eso es, ahí lo aguantamos, ahí lo aguantamos, ahí lo aguantamos, vámonos. Voy a ver el gran hermano, voy a ver el gran hermano. Voy a ver el gran hermano que este año me lo he propuesto. Y van y me lo censuran con los pititos que hago en su pit. Los concursos que discuten a casito se les va la olla. Me tienen ya los niñitos hasta la fin. Que si ahora me tocas a mi limpiar una pit. Y la otra responde que va a tomar por el pit. Y con tanto pitito nada más que hago mirarme el traje. Buscándome el móvil a ver quién me manda tantos mensajes. Que sin vivir, que sin vivir. La saqué tan muerto, le estaba mejor que a mí. Y llegó una mexicana, maciza bastante pieta, con su vaquero y su moño. Que tenía un par de pit. Tenía los ojos verdes, pa' comer de todo el pit. La cogió el más guapera, se la llevó pa' su cuarto. Y el pitito se acabó. Ahora solo se escucha, pipo, pipo. Pa' aprovechar la saqueta, y taparle los defectos. Yo me hago así, dobro el cobo, y tú eres un poco el pespueso. La gente me ve más alta, y me dice con coraje. Mira lo que mal hecho está, que mal hecho está. Y lo bien que le sienta atrás. Bien, muy muy divertido. Los dos pasodobles, a cual más... Bueno, en uno se podían ir, bueno, sí. En uno se podían ir con las burgas infragantes, porque... Sí, totalmente. Totalmente va de Don Juan. Que respeto. Que su señora. No podía tener otras cosas de otro, por Dios. No, 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 estas cosas son muy personales. Y aquí, muy bien, ¿cómo han aprovechado el pit? Buscando el móvil, ¿cómo lo pones? Eso, y buscando el pop. Y buscando el pop. Pim, pom, pim, pom. Nos vamos con... Con el pop, porque vamos a reírnos, vamos a seguir riéndonos. Sergio, ¿lo quieres hoy? ¿Lo quieres hoy tú? ¡Eso es guapo! ¿Quiere no? Dile que se peina el peso. Peina el peso. El peso, el peso. Gracias. ¡Hola, hola! ¿Por qué no se lo decía Chito Ramón? ¡Qué hueco está, hijo! ¿Qué hueco está, hija? ¡Claras! ¡Cuándo se dice que no es de los que no sabes lo que pasó! ¡Vamos, víctelo, güey, víctelo! ¡Vamos, qué hueco está, hijo! ¡Vamos, qué hueco está, hijo! ¡La cara de la del año pasado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Yo que me creía el heredero más grande del mundo y que las tías se me iban a rimar resulta que la única que se me arriba es mi suegra mi suegra que pica shiroqui y está medio coja ahora resulta que al final voy a tener más bajío que la pancoja no es lo mismo ser rico que el rico no es lo mismo que la chaqueta sea la armada y que el hermano tampoco que mi tío me deje gran cosa va a tener grande la cosa verá tampoco me extraña porque con mi tío no me llevaba muy bien pero bueno que se le va a hacer joder al tío Ramón me da lo mismo vale que a lo mejor me lo merezco bueno que yo no se lo tengo en cuenta venga incluso puede que sea cierto déjeme los labios me cago en su una herencia una herencia una herencia de mi tío Ramón una herencia de mi tío Ramón una parte una parte una parte que me corresponde del cacho de herencia de mi tío Ramón una parte que me corresponde del cacho de herencia de mi tío Ramón un sobrino un sobrino un sobrino que pide la parte que le corresponde del cacho de herencia de mi tío Ramón Un sobrino que pide la parte que le corresponde del caso de herencia de mi tío Ramón Y hay un loco Que le silla Hay un loco que silla al sobrino que pide la parte que le corresponde del caso de herencia de mi tío Ramón Y el loco es tuyo ¡Jobarle un mojo! Nadie sabe, nadie sabe, pero todos lo quieren saber Nadie sabe qué me pasa, pues muy bien, ahora lo explicaré Y por la mañana fui a la funeraria, tenía una cita a las diez menos diez Estuve seis horas en la funeraria, pues un paquetito tenía que coger Venga usted, me dijo el funerario pa' usted Y me dio con cuidadito un tarro muy calentito Y el tito metido en el roco y calentito cariño mío Te ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Te ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel ¿Quién está quemando? Pues bueno, lo enfriaré Las vacas del pueblo ya han escapado La pantoja presentaba a su novio en el rocío En el rocío Un tío largo con gafas, los pantalones subí En un descuido se puso de pronto a mear el tío Y la pantoja salió corriendo ¿Qué haces y eso? Y mirando la pisa le dijo ¿Y eso? Son marrones Son mis perdigones También tengo verde, tengo otra pared Tengo los colores Perdigones Perdigones Que son pegajosos Lo quito de un dedo Se van a otro dedo Esto es horroroso ¿Y qué voy a hacer? Pues hago una bolita y la tiraré Cuidado mi pariente Está bien y me va a ver Y esa tía está loca, loca, loca Me va a regañar Los perdigones yo los pego en el sofá Cuidado que ahora mismo se viene pa' acá Pues venga pa' la boca, loca, loca Y me ha dicho mi mujer Que como nunca ha estudiado Que me saque el graduado Porque falta me va a hacer Y me tuve que meter Con mil viejos a la vez En una escuela de adultos Hay que ver Y me tuve que aprender Lo que eran los catetos Y yo dije ¡Te lo he! Una multiplicación La recuadrada también Lo que era pie al cuadrado ¡Pi-pi-me a lo he! Entonces yo escucho en la tele Y en la radio una canción Después de quince años estudiando Ahora me dice un gallo Que uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? A ver cuántos huevos tengo yo aquí Quiero contarles señores Algo que es extraordinario Pues el paso legionario Lo inventó Mienti o Ramón Eso ocurrió una mañana Estando de maniobra Todos salieron corriendo Y le doy la explicación Si Delfina está corriendo que no es porque él venga a pisar, es porque el que va primero lleva a tol macuto entero cargadito por la grifar, y el que la coja pa' él, y el que la coja pa' él. Yo tengo fama de vago por culpa de mi mujer y le digo a mi parienta que hago como San José la virgen lavaba, San José tendía y él me protestaba María, eso no va a ser todos los días Yo reniego de la herencia y me rindo a la evidencia de haber cumplido mi sueño y perdonen mi insolencia, yo no tengo más riqueza que sentirme malagueño que mi herencia 3x4, mi ilusión cantarte un rato que me sobran los mineros que no quiero más caudales que cantarle carnavales a la tierra que más quiero Yo ya tengo suficiente el cariño de la gente de su aplauso y de su risa y por mí no te preocupes solo quiero que disfruten que un año pasa de risa salga el soporante que era quien al jurado no quiera y a pesar de los pesares de una cosa estoy seguro seguiré dando por culo cantando por carnavales Otra canción te entrega nuevamente mi corazón de nuevo aquí otro año con ilusión el culpable yo no quiero herencia yo no quiero herencia vaso de caudales yo no quiero tierras ni fortunas ni reales yo me muero solamente por cantarte carnavales a ti yo no quiero herencia yo no quiero herencia vaso de caudales yo no quiero tierras ni fortunas ni reales yo me muero solamente por cantarte carnavales a ti por cantarte a ti ¡Eso es! 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 Gracias por ver el video.